Los momentos que yo vivo en tu presencia Son momentos que el mundo olvidaré Porque son momentos que vamos tardar como alcanza Para decir lo grande de tu amor Esos momentos que no son incomparables Para lo grande de todo este mundo Porque son momentos tan especiales Para los grabados en la sangre de Dios Son momentos que yo vivo en tu presencia No quisiera que se quiera Porque ahí es cuando mi alma se llena Esa paz que el mundo no da Esa paz que el mundo no da ¡Gracias! 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 Los momentos que yo vivo en su presencia no quisiera que se terminara ¡Gracias! ¡Gracias! Porque ahí es cuando mi alma se llena De esa mar que el mundo no va